Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial Buenos días, al momento te informo que hay un choque leve sobre Avenida Niños Héroes en Tlaquepaque a la altura de Calle Independencia con dirección a La Pila Seca, lo que está generando un lento avance en la zona desde Calzada de Licias Por otra parte, Lázaro Cárdenas está con intensa carga vehicular al poniente desde El Álamo hasta Mariano Otero Su sentido contrario está similar de Calle Noés a 8 de Julio Mientras que en Mariano Otero se presenta un percance casi al cruce con López Mateos Complicando bastante la circulación desde Avenida de las Rosas al mencionado punto Asimismo está su sentido contrario desde Calle Ámbar a Topacio López Mateos está con tráfico muy cargado al norte desde Calle Agua Prieta en Agua Blanca hasta La Minerva Periférico Sur está con tránsito regular a moderado desde Adolfo Horn por un vehículo descompuesto a la altura del semáforo de San Sebastianito En otro punto, Periférico Norte está con circulación lenta de Valdepeñas a las Lomas Cruz de Golf Acueducto está moderado a fluido en ambos sentidos de Real Acueducto a Pablo Neruda Revisa que la presión de tus llantas sea la correcta En estos momentos la temperatura oscila en 13 grados centígrados Reportó Jessica Salinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!